Antes de dormir acompañada, de no saber qué esperar Antes de vivir ilusionada, de amor que no venda Ni en tu mirada, una luz de esperanza Que por las noches en mi almohada, me invitaba a soñar Antes de dormir ilusionada, de amor que no venda Antes de dormir abandona, de amor que no venda Sé que no hay palabras para explicar nuestras caras Ya que el tiempo vuela y no se enreda en mis pesañas Y aunque el tiempo vuela cuando vuelva, ya no te esperaré Y aunque giren los planetas, las miserias volverán a reír Y si el mundo cambia, nuestros pasos cambiarán con él Y si el pulso aumentan los movimientos, nunca ibas a volver 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 Antes de vivir incomplejada, de no saber qué esperar Gracias Aplausos 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 Aplausos